Le vi a Facebook, vi la declaración en vivo, y yo le voy a comentar y le voy a precisar algunos puntos. La señora que aparece ahí en su declaración, la que convoca la rueda de prensa, en primer lugar, yo ni la conozco. Nunca he tenido trato con ella, sé que es de Calquimí, sé de dónde es, porque desgraciadamente en videos del año pasado, junto con el Movimiento Nacional Transportista, hicieron marchas, se fueron a plantar al Palacio de Gobierno, exigiendo cambios a la ley de movilidad. Y en una de sus declaraciones de ayer, dice que, pues, ¿dónde estaba el sindicato en ese movimiento, no en esas marcas? Bueno, yo quiero aclarar que todo lo que yo hago, lo hago a título personal. Yo nunca mezclo ni al sindicato, y mucho menos mis respetos al secretario de Gobierno, porque a mí nadie me apadrina. Yo no tengo padrinos de nada. Al contrario, para que nosotros pudiéramos hablar por primera vez con el secretario de Gobierno, desde diciembre del 2023, solicitamos una audiencia, que se dio cuatro meses después. Pero bueno, ahora, este, aquí yo me quedé, yo le voy a decir, yo no tengo temor, no tengo ni vergüenza, o sea, no soy una sinvergüenza, pero a mí no me da vergüenza lo que ellos dicen o lo que la señora dice, ¿no? Y le voy a decir por qué. Ella se autonombra, creo, defensora y denuncia públicamente un acto en el que supuestamente yo estoy involucrada, ¿sí? Ahora, sí es verdad, esos recibos que están, sí están a mi nombre y me los mandaron, pero desconocen en sí de qué se trata. Esa es una cosa. Ahora, lo que la señora no sabe es que actualmente las leyes cambian, los reglamentos cambian y son delitos que ella primero exhiba mi nombre con un recibo de un número de cuenta y exhiba públicamente las imágenes de credenciales del elector de ciertas personas que son de escárcega y que esas personas de escárcega son las que deberían de denunciar el hecho, no ella, porque yo en lo particular y en lo general, a ella no le estoy afectando absolutamente nada. Ahora, esas capturas de pantalla que también muestra, pues son mensajes reenviados. Así como yo puedo hacer un mensaje, lo reenvío, pero no va a aparecer mi nombre porque nada más va a aparecer reenviado, ¿no? Entonces, sí hay ciertas circunstancias que los audios que se escuchan, obviamente reconozco que son míos, pero en esos dos audios en ningún momento ni estoy ofreciendo, ni estoy alentando a las personas a que compren concesiones, porque efectivamente, yo le voy a hacer una precisión, las concesiones no son gratis, obviamente se tienen que pagar los derechos que conlleva el poder expedir una concesión y se tienen que hacer esos pagos en la Secretaría de Finanzas, pero en sí la concesión no cuesta.